Luego de una espera de alrededor de 15 años, las 144 familias agrupadas en el Comité de Vivienda Cariquima, incorporadas al Programa de Fondo Solidario de Elección de Vivienda, recibieron las llaves y documentación que acredita la propiedad de sus respectivos departamentos en el Conjunto Habitacional Cariquima, constituido por seis edificios. Son bastante amplios, uno puede ver que tienen casi 59 m2, son 58,6 m2, y también incluye una sede social. Bueno, nosotros estamos muy contentos de poder entregar estos departamentos, sobre todo en la comuna de Iquique, ya que no entregamos muchas viviendas sociales en Iquique, por lo que todos conocen del valor de suelo que existe acá. Así que nosotros estamos bien contentos, las familias se habían organizado hace mucho tiempo, pues están desde 2001 el Comité, y poder dar solución y entregar estas 144 viviendas a nosotros nos llena de orgullo. El Ceremi señala que en la región hay aún un déficit habitacional de 6.000 viviendas. Yo creo que nos estamos acercando a ya casi 1.000 viviendas que hemos entregado y ya vamos a estar construyendo más de 1.280 viviendas ahora ya, sin contar las otras que vamos a empezar a construir durante estos dos años que faltan. Así que yo creo que la gestión que hemos tenido como Ministerio de Vivienda y Urbanismo, también como gobierno regional, en factibilizar terreno y iniciar obra y entregar obra, yo creo que ha sido notable en estos dos años. Más allá de los logros señalados por el Ceremi del sector, surgen críticas al avance y faltas en el tema de vivienda. Pero tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor porque hay mucha demanda habitacional, hay muchos adultos mayores que están esperando 10, 20 años por una vivienda, y mucha gente que viene de afuera y por eso que la demanda es tan grande. Entonces, creo que se requiere una política regional. O sea, más allá de que esto sea un tema que lo vea un sector, vivienda, el Servio, tiene que ser un tema que lo tome el gobierno regional como propio. Comprar terrenos, urbanizar los terrenos que no estén urbanizados y ofrecer soluciones habitacionales a la gente, no solo a la gente más pobre y vulnerable, sino que a la clase media. Ajenas a estas diferencias de opinión, las familias beneficiarias mostraron su satisfacción por el logro de casa propia, luego de muchos años de espera. Nace de corazón, a 144 familias confiaron en este proyecto, y bueno, aquí estamos, a punto de unos segundos de entregarlo. ¿Desde cuándo ustedes están en espera de...? Este proyecto está del año 2005. Y así, pues, fuimos viendo, 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 hasta que llegamos a este proceso, que es el proceso final de la entrega a las familias. Es un sueño hecho realidad, después de 12 años y tantas luchas por luchar, luchamos con este terreno. Soy uno de los más antiguos de este comité, y me siento orgulloso de haber conseguido algo, tanto tan importante como uno, que es la vivienda propia. Me siento muy orgullosa, estoy feliz, no puedo explicarlo, estoy muy feliz. Estoy muy emocionada también. ¿Cuántos años en el comité? 15 años. Yo soy la vicepresidenta del comité, pero no me va a creer que yo postule con mis niños chicos, y ahora ya me voy sola. Las viviendas que hoy emocionan a sus receptores constan de tres dormitorios, baños, sala de estar, comedor, cocina y logia, y como conjunto, cuentan con una serie social y juegos, entre otras dependencias.